Hey amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien. Semifinales de la Supercopa en España en Cancha Neutra. Partidazo Real Madrid derrota al Barcelona. Tres goles por dos, emocionante. Los principales diarios deportivos de todo el mundo. Esto dijeron de este partidazo, atentos. Y esta es la portada del diario Goal.com Con Benzima y Vinicius protagonistas de este partido. Creo que falta aquí también la foto de Rodrigo. Partidazo. La fe y la pegada del Real Madrid tumban a un buen Barça. El equipo blanco jugará la final de la Supercopa de España. Tras superar al cuadro azul grande en la prórroga. Esta es la portada del diario AS. El Madrid pasa y el Barça crece. Con un gol de Valverde en la prórroga mete al equipo Ancelotti en la final de la Supercopa. En un clásico muy emotivo y agotador. Decidió el contragolpe blanco ante una gran versión azulgrana. Sin muchos detalles, esta es la portada del diario Marca. Con este título, el superclásico es para el Real Madrid. En Argentina, esta es la portada del diario Le. El Real Madrid elimina al Barça y es finalista de la Supercopa. El equipo Ancelotti se impuso 3-2 en el largo y bajo eran los de Xavi. Ahora el merengue espera la final por el Atlético. Atentos a la portada del diario Sport. El Barça recupera la grandeza y cae con todos los honores. ¿Qué opina de este título de Sport? También se pronuncian en Inglaterra. Un diario grande de allá. Se trata del diario The Sun. Que ha dicho lo siguiente. El gol de Valverde en la prórroga envía a los blancos a la final de la Supercopa de España. Y yo me despido con lo que dice el chiringuito de Jugones. A la final, Real Madrid se lleva el clásico ante el Barça en la prórroga. Y jugará la final de la Supercopa en España. Con la imagen de Valverde en su gol. Amigos, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Chao, chao.